Se hace con hilos de plata, en este caso, los de plata o de oro. Hacemos todo el proceso de fundir la plaza. La plata se funde acá, en esta cucharada. La plata viene granulada, entonces uno la prepara a la ley que la va a dejar. Así como el oro que viene en 18, pilates, 14, 12. La plata también lleva unos pilates. En este caso, la plata 1000 es la plata pura. En el caso del oro, el oro en 24, que es el oro puro. No, no, no tenemos. ¿La plata pura viene así? Viene así. Así viene de las minas, uno la compra, ya la sacan así, la purifican y sale de esta forma. Uno la prepara. Para este caso, uno deja la plata 9,80. ¿9,80? Un 2% de libros. Ah, ya. Para darle más resistencia, más fuerte. ¿El 2% de qué metal? Puede ser latón, puede ser cobre. En este caso es mejor el cobre porque es más maleable. Uno funde aquí a una temperatura de 950 grados. basea acá y se hace una barra. Esa barra la va pasando por acá. ¿Cómo lo va a adelgazando? Se llama. Se va adelgazando y se va estirando. La mina de un salpico común. Uno va apretando y va adelgazando y se va haciendo más largo y más delgado. ¿Cuántos años tiene esa tradición en Montpós? Vino como desde la época de la Colombia. Desde la época de la Colombia. ¿Usted es la técnica árabe, pero fue traído aquí por los españoles? El origen de la peligrana en el árabe. Cuando está un calibre de un milímetro, dos milímetros, defendiendo la pieza, uno hace lo que es la estructura. La estructura, perdón, paso. Hace lo que es la armadura. Todo lo que es el esqueleto de la pieza. Se va haciendo armado pieza por pieza, pétalo por pétalo. Nada es con moldes, uno corta medidas y va armando. A mano. A más piedra y va soldando, va poniendo puntos de soldadura. Para eso coge la mitad del material que preparamos. El resto se sigue haciendo hilos más finos. Y es con lo que se va a rellenar. Todo hecho a mano. ¿Todo a mano? Todo a mano. Todo hecho a mano, todos los rellenos que se meten. Todo a mano. El resto de material se coge para hacer hilos más finos. Después de ahí.